Voy a hablarles de tres temas aproximadamente, siempre se deriva alguno, chiquito. Pero uno, el tema de las tarifas, que como sociedad se está dando por terminado. Hay como un desaliento, vienen, pero no se entiende bien qué es lo que pasa. Yo les comento que en el grupo, y eso que somos los que armamos esto del pensar las tarifas, vemos una gran vulnerabilidad del gobierno con respecto a lo que hizo. O sea, estamos encarando acciones legales para torpedear lo que hicieron. O sea, un tema que es Boca de Pozo, se hizo la audiencia pública, etc., etc., pero nunca explicaron el origen de Boca de Pozo. Y hay una estafa estructural, termina en una estafa estructural de 3.000 millones de dólares a las petroleras de parte de los ciudadanos. Y los subsidios no se tocan. Eso es simplemente una transferencia de ingresos que nos juntan la plata nuestra y se la pasan a las petroleras a vida sin contraprestación obligada. No dice nada, simplemente se le aumenta el precio. Entre las cosas que tenemos, nosotros tenemos los precios, porque en términos personales se dan vuelta las informaciones, y llevan al final del periodo a casi 7 dólares por millón de BTU, y el costo real está en distintas fuentes, en distintos lugares, en distintas circunstancias, entre 1,2 y 2. O sea, cuando llega a 7, son los 3.000 millones de diferencias que se embolsan. Esto es simplemente, entonces, entre los múltiples hechos, porque la secuencia que hubo, Suprema Corte, la Suprema Corte, el fallo de la Suprema Corte, es muy traicionero. Es aparentemente a favor de la población, pero en realidad convalida varias cosas. Por eso que se envalentonan y encima le cargan las tarifas que nos anunciaron y que están como aceptadas. Les comento que si podemos, porque el problema con los abogados habrá cambiado de carácter, porque una cosa con la que tenemos que luchar es la intimidación del Poder Ejecutivo a los jueces. O sea, ahora los jueces no están muy dispuestos a ser quijotes porque hubo advertencias severas. Hemos hablado con los aplastidos, tenemos buena relación, se sienten bien cuando hablamos con ellos, pero quiero decirles que hay todo este tipo de temas. Así que quería informarlos de eso. Y también estamos, desde ese punto de vista, reforzando la comunicación que tenemos con los distintos grupos que trabajan esto, porque nos hemos convertido ligeramente en referencia y muchos grupos de importancia. Por ejemplo, el Observatorio de la Riqueza ha venido y estamos armando en qué partes pueden trabajar ellos. El Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, que se llama, y hay una lista bastante extensa de gente que trabaja y que es muy valiosa. Esa es una. Este jueves que viene tenemos la visita, porque hemos arreglado especialmente así para conectar la gente con la gente de los equipos técnicos de la corriente y que vamos a trabajar algunos aspectos específicos, porque ahí les voy a comentar algunas cosas más. Un aspecto también importante de eso, estamos intentando, para eso estuvimos en un plenario en Villageser el fin de semana, de las multisectoriales en red, que para el éxito del tarifazo fueron muy importantes en la primera etapa, donde trabajaron en forma absolutamente libre y luego vino una fase de, como se dice en la jerga, de aparateo de una situación exitosa. Y a partir del aparateo los militantes se evaporan. Es una observación importante porque los muchachos de la Cámpora, de Levista, de esto, de lo otro, cada uno trata de capturar porciones del electorado, que es una puja de la época victoriosa. Pero ahora se está en otra. Y es notable ver cómo desaparecen. Y al mismo tiempo, cuando se establece un diálogo a la par, se acercan muchos. Y a mí, yo ya lo dije acá, pero lo repito, porque me causa emoción recordarlo. Nosotros habíamos hecho 28 puntos de recomendación para los militantes que seguían este tema de las tarifas. Ver en la audiencia pública, el militante, no sé si era Salta o Jujuy, que para mí era evidente que estaba usando los datos que habíamos puesto en nuestro recetario. Y razonaba problemas de ahí del norte, que yo ni sabía que existían, pero él, con idoneidad propia, adquirida a través de ese debate, de la red, expuso correctamente problemas de allá, que es lo máximo que yo puedo aspirar a conseguir. Quiero decirles, les transmito esto porque lo vi, lo viví y lo sentí. Entonces, desde ese punto de vista, el aparateo que espante a esta gente es un pecado político. Lo transmito porque nosotros tenemos algún piso en la política y quiero que lo tengan claro. Lo refiero en todo lado que puedo. Sí, en todo lado que puedo. Quiero comentarles que yo vengo acá, lo mendigo, estuve en la audiencia de la pastoral social, que resultaron muy interesantes. O sea, había que aguantarlas porque había de todo. La Biblia y el calefón las pusieron juntos, digamos, más o menos. Bueno, pero hay algunas cosas que les quiero transmitir de lo que escuché porque son como avances conceptuales importantes. Entonces, uno de los... Bueno, pusieron unos cuantos, pero desde Acaputo y terminó Poli, pero yo escuché particularmente a Mario Cafiro. Escuché todo, pero quiero decir, Mario Cafiro también está en la rupe. No sé si vos nos figuras en el dictado. O no, no me acuerdo. Me parece, ahora te he visto en la multitud, pero no sé si era ese. No, no está vos. En la del padre Arrupe. No, no importa. Bueno, Carlos Leiva, habló de Mendigubren también, pero Carlos Leiva levantó un tema muy importante. Él comentó... ¿Quién es Carlos Leiva? Bueno, un economista en particular era la mano derecha de Guelva. Ah, bueno, querido. Sí, es fundamental esto. Conceptualmente, en términos ideológicos, oiga, participaba del equipo de Leiva. De Guelva. ¿Estás en desacuerdo? ¿Querés nombrarlo de esta forma? No. ¿No nombré a Guelva? Bueno, está... ¿Eh? Bueno, lo que él expuso es un tema... Dice que hasta el año 75, 76, los últimos 30 años de esos años, Argentina siguió exactamente, con curvas superpuestas, el crecimiento de Estados Unidos. Este periodo termina abruptamente en esa época y Estados Unidos siguió creciendo y Argentina se aplanó. Y él explica esto y llega a la conclusión que hay que asumir que desde esa época hasta hoy estamos en decadencia. Si no afrontamos el tema de la decadencia, no podemos, y yo me tomo lo que dijo Molinero con cierto acuerdo, si no asumimos nuestras realidades de alguna de las formas, digamos, la decadencia, tal como la expuso, uno la alcanza a ver. Y además, habló de otra cosa, que en la cual sí estoy muy de acuerdo porque lo he sostenido de distintas formas, la mentalidad argentina con respecto al tema de la distribución de ingresos de la economía, está, yo uso el término, no lo uso él, está formateada, en términos parcialmente neoliberales, con componentes mayores o menores según quien sea el gobierno. Y la incluyó al gobierno nuestro en este mismo formateo y yo estoy de acuerdo. O sea, ustedes recordarán que muchas veces tuve intervenciones y en general las trataba de ser lo más moderadas posible, pero me decían, compañero, ¿cómo dice estas cosas? O sea, nosotros, mirándolo desde ese punto de vista, usamos en nuestro gobierno muchos componentes neoliberales que a mi entender deterioraron mucho al final del gobierno y dieron lugar, entre otras cosas, obviamente no es una única causa, pero esta causa, entre los que estamos en ciencia y técnica, los que estamos en producción, en tecnología, la vemos clara, la comentábamos siempre, y no por nada se perdió el apoyo de todo lo que es las pymes. Las pymes casi universalmente votaron en contra del gobierno, y son muchos. Y el motivo es que cada uno le explicaba, el que fabricaba chupetines, el que fabricaba artefactos para el hogar, o el que... todos explicaban a su modo, pero el común denominador es que se le había aplicado recetas neoliberales y él reconocía, crecí, pero siempre veían que el potencial era de crecer mucho más, pero nadie lo hacía y nadie empleó mucha más gente. Y sustituían importación por importación en manufacturas locales para crecer. O sea, aumentaban el facturado con más componente importado. Este es un error grave, pero no hubo forma de charlarlo durante nuestro gobierno. Y ahí quedó. Y yo creo que hay que afrontarlo una buena vez, porque el crecimiento... O sea, lo que Leyva termina, dice, cuando nosotros estábamos en el 75-76, el componente industrial del producto productor era el 25%, y hoy es el 12%. Entonces, con lo cual, el empleo, la riqueza, la distribución, el salario tiene que ver con las habilidades que son aprendizaje, su instrumentación, su facturado y su regreso como salario. Entonces, esta cadena dejó de ser lo virtuoso y se sustituyó por una cosa parecida. Todos los derechos sociales, o sea, yo había sostenido varias veces, todos los derechos sociales que no tienen sustento económico, están destinados a tener problemas, que es lo que estamos teniendo. Porque el otro no los explica desde otro punto de vista. No nos dice, voy a cubrir lo no hecho. No. Hago pelota esto y lo otro ya estaba. Como diciéndole, hay una cuestión de dominio, de poder, de la oligarquía, que está imponiéndonos algo en lo cual, de alguna forma, nosotros nos metimos un poco y ellos remachan y atornillan donde lo pueden hacer. Este es el dato. El último punto que quería tocar es el de la corriente. Yo estoy trabajando con la gente de la corriente y hace ya más de tres semanas me comentaron que hicieron acuerdo con carta abierta. Y yo pregunto, ¿por qué te coge? ¿Por qué te coge? ¿Por qué este federal se está trabajando coordinando con él? Me dijeron que se reunieron para hacer la cosa. Me dijeron que está abierto. Me dijeron que se va a hacer que quede bien. Es informado. No se escucha nada. Yo presento acá porque no me... Allá me dijeron que está hecho. Vamos a trabajar juntos con la gente de Carta Abierta. Nos hemos reunido. Bueno, no sé más. O sea, como yo esperaba... Está grabada. ¿Ustedes cuándo se dijo? ¿Hubo una asamblea en la Federación de la Carta? No, esa sí. Yo la tuve. Pero no, no. Dicen que después se reunieron. Un mes, dos, dos. No sé. No, no. Después de esa. Por eso yo tuve. Bueno. No, no. Si no hay, lo comenté. Si no lo hay, quiero saberlo. No sé por qué. Quiero trabajar en conjunto. Nada más. Yo estoy haciendo cosas también. Bueno, nada más. Chao.